En un extraordinario encuentro de softball disputado en zona deportiva, dos equipos que juegan con pasión y emoción dentro del terreno de juego. Los legionarios de Barba Negra derrotaron en doble compromiso a la tribu Israel de Barba Amarilla. Fueron partidos de grandes jugadas, batazos impresionantes y por supuesto la amistad característica de este recinto deportivo. Los legionarios de Barba Negra se impusieron en los dos juegos disputados por score de 5 carreras a 3 el primero y 7 carreras por 3 el segundo desafío. Hace rato el equipo de San Antonio quería jugar contra el equipo de los Messi, pues al lograr jugar contra ellos hoy ya ganamos el primer partido. ¿Te gusta quién viene aquí en zona deportiva? Sí, está muy lleno y hasta Chicharro trajeron las bandas de San Antonio y enseñamos que podemos hacer todo lo posible. ¿Se juega un buen softball aquí? Sí, un buen partido ha jugado siempre aquí Don Garay, siempre nos invita y estamos buenas, buenas, buenas campeones. La serie entre estos peculiares equipos continuará este próximo lunes, siempre en las instalaciones de Zona Deportiva.